qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más en esta ocasión pues vamos a destapar algunas piezas o más bien les voy a enseñar unas piezas que me compré ya que pues fui a la tienda Kroger me compré piezas exclusivas más bien me compré 20 dólares de piezas y vamos a enviar las tarjetas por correo junto con un cheque de 7 dólares para que nos envíen el 70 for score 1600 y más bien nos van a enviar el este mi raza igualito que este ya que yo colecciono este casting pero no lo van a enviar en color rojo que es exclusivo pues de esa tienda Kroger y les voy a enseñar pues lo que me encontré aquí pero aparte de lo que les voy a enseñar les voy a enseñar algo que me salió una pieza rara muy rara mi raza no sé si es un error o es una variante o no sé pero pues quería compartirlo y enseñarles las piezas pues destapaditas y hay ustedes pues saquen sus conclusiones si es un error o si es un de amigas aquí tenemos el recibo y les voy a enseñar pues como ve me traje 20 dolarocos de puras piezas y aquí tenemos como ve esta custom 72 y pues se ve mejor aquí pero pues aquí ya la tenemos la vamos a hacer a un lado porque pues ya la tenemos aquí destapada mi raza vea nada más vea nada más está custom 72 chevy look otra variante ya de pues esta pieza vea vea nada más ahí sus ojitos veala este color como ve pues es exclusivo de esa tienda ya ven que pues diferentes tiendas sacan sus colores exclusivos como el samac y todos vea lo que me gusta es que trae quemacocos esta pieza esta pieza cita pues es una de las cuatro que vienen ahí vea la y la vamos a poner aquí entonces también les voy a enseñar esta otra pieza cita que es este 95 más da rx7 vea lo este color también es exclusivo color gris exclusivo y aquí lo tenemos también ya destapado no más que yo a veces me gusta destapar mis piezas luego luego mi raza vea estos tampos de este está saliendo uno blanco más bien salió uno blanco pero pues aquí lo tenemos este en color gris vea trae rines de cinco picos no viene detallado de enfrente nada más viene detallado de atrás es un mazda rx 7 vea lo y también tenemos este que es el pagani sonda r vea lo también lo tenemos ahí y pues lo vamos a destapar mi raza para pues que lo vean y lo vamos a a ver aquí les digo que voy a enviar las tarjetas y le vamos a dar este con la navajita aquí vamos a meter su navajita aunque le tomamos les voy a quitar a todos el plástico pero pues lo vamos a hacer ahorita así para que quede quede chingón vea lo abrimos y lo sacamos hacemos la tarjeta por un lado sonda r ahí dice pues pagani pagani sonda r vea vea lo vea lo color verde ya ven que salió en amarillo y en otros colores ahora es este verde cuando lo vi se me pareció al súper que salió en el lote de la caja p del 2021 un súper th pero aquel no trae esto entonces es diferente pero es pagani también vea lo vea pero oh y también esta pieza cita también son estas tres pieza cita mi raza y también viene esta otra pieza cita que es un McLaren McLaren P1 McLaren P1 es morado vea lo y lo que me encontré mi raza es que les quiero enseñar es esta pieza cita vea no sé si es una variante o es un error hay ustedes díganme pero vea nos encontramos este como puede ver 95 malda rx7 vea está completamente selladito por todos lados pues me lo encontré ahí en la tienda en el video donde me encontré estos cuatro exclusivos y pues si se ponen a verlo ahí enseño esta pieza cuando la estoy agarrando pero yo no había puesto mucha atención hasta que una persona me dijo hoy es este un auto ahí el que agarraste te salió con te salió con error ahí en el vídeo o entonces yo me puse a revisar el vídeo y mire mire esta pieza entonces saqué mi bolsita y dije guau me puse a verlos y efectivamente mi raza vea si ven que aquí esta pieza trae pues cinco picos el ring y vea el ring de adelante este ring de aquí vea que trae 10 picos vea aquí tenemos la variante de rines 5 vea y ustedes que dicen lo traté de ver por acá por este lado pero parece que por este lado este trae 5 también creo que nada más trae esta llanta así de 10 por acá lo mire pero creo que se ve de 5 mi raza así es de que ustedes que creen que es un error es una variante bueno sería variante si tuviera las cuatro llantas la verdad que se le alcanza a ver poquito no sé si sean los dos iguales que estos o nada más esta llanta pero pues nunca me había visto si había visto carros así que vienen con error pero no así como exclusivos y este pues es un carro exclusivo y trae un error ahora sí mi raza como ve ahí en el vídeo donde me encontré estos ahí sale este carro pero como les digo a veces uno está grabando y no le pone mucha atención no le pone cuidado y ya después pues hay gente que si está viendo el vídeo y si está poniendo atención creo que un día también dejé ir un ID cuando salían los ID pero vea en esta ocasión pues me salió un buen error y pues ya tenemos este destapado mi raza creo que este no lo vamos a destapar y tal vez algún día lo vamos a cambiar si a alguien le gustan los errores pues aquí tenemos nosotros uno tengo bastantes errores un día creo que voy a hacer un vídeo de mis 10 de mis 10 errores que tengo bueno tengo más pero vamos a meterle 10 a un vídeo y próximamente mi raza lo vamos a ver en un vídeo así es de que pues les quería compartir esta pieza cita este bonito error con ustedes y pues como ve mi raza estas piezas citas son exclusivas de kroger y pues próximamente vamos a hacer un vídeo donde vamos a destapar 18 piezas que vamos a mandar 18 tarjetas y les voy a enseñar cómo se hace el business para las personas que los quieran comprar y conseguir los exclusivos y bueno mi raza con este error si hermoso nos vamos a despedir desde aquí y como ya se la saben nos vemos hasta la próxima adiós